Una tercera persona viene a amargar nuestras vidas Dices endulzar la tuya pero en triste sed la mía Tal vez sea imaginación o un fatal presentimiento Que una tercera persona me está robando tus besos Una tercera persona que viene a ti por placer Viene a amar sin dar lo dulce, bello y hermoso de mi querer No es que tenga desconfianza, es que ya lo has demostrado Que una tercera persona entre tú y yo está estorbando Entre tú y yo no debía existir traición ni engaño Le has admitido en tu vida y me estás haciendo daño Entre tú y yo no debía existir traición ni engaño Le has admitido en tu vida y me estás haciendo daño Una tercera persona que viene a ti por placer Viene a marchitar lo dulce, bello y hermoso de mi querer No es que tenga desconfianza, no es que tenga desconfianza No es que tenga desconfianza, es que ya lo has demostrado Que una tercera persona entre tú y yo está estorbando Entre tú y yo no debía existir traición ni engaño Le has admitido en tu vida y me estás haciendo daño Entre tú y yo no debía existir traición ni engaño Le has admitido en tu vida y me estás haciendo daño Le están haciendo daño al corazón, son una tercera persona Ay, una tercera persona, tan solo vino a amargar mi vida Me están haciendo daño al corazón, son una tercera persona Una tercera persona, vino a robar y a endulzar tu vida Cúrame la herida Una tercera persona, quiere ocupar mi puesto ahora Viene a ocupar mi puesto ahora, una tercera persona Una tercera persona, quiere ocupar mi puesto ahora Le has admitido en tu vida y me estás haciendo daño